hola qué tal por acá arecius viaja bueno quizá no esté en las condiciones adecuadas para presentar o que este sea mi primer vídeo bueno pero esto es lo que hay vamos a ir charlando un poquito hace mucho tiempo tenía algo en mente y era crear un canal de este tipo de viajes de aventuras cosas por el estilo así que se me ocurrió algún día y dije voy a hacer el camino del ciguayo y ustedes se preguntarán qué es el camino del ciguayo o que eso me lo acabo de inventar ahora ahora mismo me encuentro en samaná así es y bueno se me ha ocurrido hacer un trayecto como en forma de cuadrado más o menos en el cual yo voy a recorrer espero recorrer porque está en esta mochila que tengo acá atrás es bastante pesada muy pesada son como aquí veo un perro hace un rato mira la ya ok espero que no haya ningún problema vamos a hacer cano hablando calladito le decía que esta mochila es bastante pesadita son como 20 libras y ahora voy a recorrer unos cuantos kilómetros para llegar a mi primer destino lo utilizaré como prueba si logro llegar a esa posición y me siento en condiciones de continuar lo voy a hacer sin ningún problema pero si me siento un poco cansado que no puedo bueno lo dejaré hasta ahí pero el trayecto es bastante largo y ustedes se preguntarán porque ese nombre del camino del ciguayo ok leer un poquito de historia ahora a los ciguayos eran unos habitantes unos habitantes de acá de la española se presume que eran los primeros o eran unos de los primeros mucho antes de los taínos y nada resulta que los taínos empezaron a joderlos y estos tuvieron que irse la parte norte de la isla por estas áreas de samaná y otros lugares así que prácticamente los taínos lo que hicieron fue que los exterminaron o lo pujaron a que se refugiarán en esta zona huyendo de ellos y ya no habían tantos bueno los ciguayos y los pobrecitos están salados bastante salados y ustedes se preguntarán que por qué porque bueno en el 1493 cristóbal colón llegó por esta área por samaná una área muy linda muy hermosa como pueden ver y nada porque el perro me sorprendió bastante mira ahí miren el cuadro que tiene el perrito nada y cristóbal colón llegó y los pobrecitos ciguayos estaban salados porque nada llegó colón boom sorpresa hubo un enfrentamiento y hasta ahí bueno llegaron los pobrecitos creo que fue bartolo bueno una de la gente de cristóbal colón no me acuerdo el nombre ahora dijo que ellos hablaban una lengua muy diferente a los de los taínos así que eran 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 diferentes incluso se hallaron resto de ellos en las bahamas supuestamente dicen yo no sé pero nada el hecho de que por esa razón para honrar la memoria de esos de sus habitantes voy a crear lo que es el camino del ciguayo vienen el perrito aquí de nuevo miren qué vistas el te voy a presentar esta vista hermosísima mira yo creo que firulay me está siguiendo en serio mira hola firulay si firulay me está siguiendo hola tú eres lindo tú eres lindo perrito está buscando compañía qué malo tenía un poquito de carne pero sólo acabo de dar un gato hace un poquito hace un rato así que lo siento no 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 tengo nada que darte y lo que tengo aquí tú no lo comes porque son son dulces chocolate nada señores acabo de empezar mi canal y ya tengo un amigo eso es creo creo que eso es una buena señal a medida que vaya avanzando en esta en esta travesía voy a ir revelando los caminos que he tomado y la distancia de estos mismos algo me dice que entre para acá en serio algo me dice que entre para acá espero no encontrarme a nadie dios santo demonios le contaré algo cuando venía de camino para acá tomé un transporte de estos reconocidos aquí en república dominicana lo de lo que son de las guaguas amarillas y resulta que normalmente antes de un viaje largo como éste que fueron como tres horas y pico cuatro no sé más o menos así yo siempre voy al baño primero para cambiar el aceite porque no quiero estar aguantando en la guagua porque eso es bastante incómodo pero por alguna razón esto me bastante agua y faltando como una hora y pico para llegar a casa maná desde santo domingo me dio una gana tremenda pero tremenda de ir al baño sabe una cosa realmente yo no sé si me estoy enfocando bien porque no puedo verme esto no es un celular y yo espero estar dentro del marco y no tener la cabeza cortada o algo por el estilo quiero aprovechar algo ya que estoy aquí estoy viendo en geocaching que alguien ha escondido un tesoro por esta área no sé si lo pueden ver no no pueden ver nada bueno si ahí lo ven yo estoy allá adelante allá delante y supuestamente para acá abajo vamos a ponerlo para acá por acá abajo para allá alguien ha escondido un tesoro y lo han llamado de porca de porca de como pueden ver así que vamos a ver si lo podemos encontrar la persona dejó una información que se encuentra no sé si se puede ver bien no se puede ver bien en esta mesa un poquito en entrada de acá alante es la entrada y dice esa persona que está que no se ve bien que esta es la vista déjame corroborar si esta es la vista que yo estoy viendo bueno esta es la misma vista la única diferencia es que esos edificios que estaban allá no estaba en ese entonces o sea que significa que hace mucho tiempo que esa persona escondió un cachi por esta área así que lo que vamos a hacer es que vamos a buscarlo supuestamente se encuentra por esa área vamos a ir para allá vamos a buscarlo ya que estamos aquí porque no sé cuándo vuelva por esta área bueno quizás pero ella no nos dejó no es una pista y según y según el mapita yo estoy justamente donde se encuentra pero mirando a dirección equivocada es en el árbol miren que eso hay pero se enfoca yo estoy justamente casi encima de eso o sea o está dentro del árbol o está debajo de uno de estos mosaico que porque no creo que para allá se haya metido se hubiera caído así que vamos a ver si hay otra información dice que es micro es algo pequeño pero para encontrar esto pero para encontrar esto para encontrar esto y yo y yo con todo este peso en la espalda vamos a iluminar un poquito estará por aquí abajo ya metí un pie ay dios santo no quitarme de aquí se me acaba de meter toda la tierra por dentro esperas son un problema técnico que pasa no no se fijen ahora sí un condón enterrado ok no sé qué demonio hace un condón allá adentro entonces esta persona encondió algo micro por aquí pero donde carajo está carajo la habrá metido tiene que ser un lugar bien escondido un hoyo dentro de la del árbol en serio no sé dónde carajo está así que creo que cuando finalice mi travesía pasaré por esta zona porque tengo que pasar por allá porque estamos en el puente donde carajo habrá metido ese geocaching ese caché así que nada vamos a dejarlo en otro momento porque no no sé dónde carajo está y supuestamente y supuestamente es micro o sea que es pequeñito así que nada vamos a dejarlo así les voy a mostrar a quién me encontré por acá aquí no adivinan aquí no adivinan virus la y a la pirulay ay pirulay estaba en esas personas que van por allá lo estaba siguiendo así que el pobrecito está buscando un líder una compañía bueno pero la y está un poquito un poquito cansado el pobrecito pero nada vamos a dejarlo dormir pero la y fue un placer espero encontrarnos en otro momento gracias por cuidarme hasta acá hace un momento estaba comiendo en un lugar que se me olvidó el nombre pero dejaré el nombre el nombre del lugar por acá porque no recuerdo la comida es muy buena barata comida criolla y nada es un buen lugar para ahorrarse un par de dinerito bien estamos en el puente de samanath una vista increíble y hermosa como pueden ver no se compara con nada o sea en persona se ve de categoría mucho mejor oh miren esa ave miren esa ave creo que es un vulture creo que es un vulture esa ave me encontré con una o mejor dicho una me cagó encima en puerto plata ah no 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 creo que es un vulture no no me equivoqué olviden eso la historia de puerto plata que un ave se me hizo encima o que se la contaré en otro momento pero nada ahora mismo me encuentro en el puente de samaná y mi objetivo es seguir caminando hacia allá seguir la orilla entera y donde ven una avenida por allá a lo lejos por allá seguir eso hasta el norte hasta el norte 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 y llegar hasta el valle un lugar que le llaman el valle mi objetivo es llegar a ese lugar que está un poquito retirado no son como desde este punto son como 9 kilómetros 10 más o menos verificare luego como este es mi primer video vamos a hablar un poco de mi este desafío del camino del ciguayo es un tanto desafiante para mi también porque van a ser muchos pero muchos kilómetros realmente y yo realmente no estoy en condiciones físicas digamos de realizar esto lo primero es que en mi pierna izquierda ahí por la pantorrilla tengo unos dolores de vez en cuando que siento porque caminé mucho hace un mes y aún a veces de vez en cuando me da unos dolorcitos por allá yo creo que es el tendón realmente pero nada descubrí que si camino por lo menos una hora y descanso y continúo no voy a tener ningún problema así que ese va a ser el primer desafío el segundo desafío es que estos tenis que estoy usando me salen ampollas así que compré unas curitas y me las coloqué justamente en el lugar donde deberían salir unas ampollas y nada esperemos que resulten ando con una cajita como de 22 cubritas estaré muy seco o estaré muy lejos no tengo idea realmente ay dios miren eso le voy a meter el mayor zoom que pueda un hombre en un kayak que le llaman a eso mira ya en el mismo medio ese tipo tiene uff los timbales de hierro porque mira yo 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 que me meterme al mar así por mi cuenta no o sea no es que le tenga miedo al mar o sea el lago no me da miedo como que uff no no para nada o sea eso no me asusta lo que me da miedo es lo que hay ahí abajo en serio ustedes dirán no es fraccionada o sea gran cosa muy pocas personas mueren por ataque al tiburón pero no el tiburón es lo menos que me preocupa lo que más me preocupa es un barracuda una barracuda no lo conocen le pondré un ejemplo esa vaina es una barracuda así que ya ustedes saben recuerden que eso existe y aquí hay muchas señores les cuento detrás de mí como pueden ver ahí atrás hay un grupo de morbores vacacionando para que vean que ellos también tienen derecho y ellos pueden darse sus placeres de vez en cuando y esta música bueno hablo en un rato que el copyright me va a dar ande el diablo estas son de las cosas que no me gusta es verdad que siempre tienen una música todo lo que da o sea supone que esto es un lugar de relajación porque carajo tienen que poner esa música pero nada cada quien con su tema seguimos hablamos un rato ustedes no me van a creer una culebrita me acabo de topar en el camino me dio un tremendo susto era negra no era muy grande no sé tal vez como como 5 pulgadas o 6 pulgadas pero me asustó en serio yo tenía añales que no veía una culebrita en serio hasta una chica se rió a lo lejos parece que ellos sabían que había algo por esa zona que interesante que lástima que no pude grabarlo porque así como ya me asusté se asustó ella y se metió en la grama así que nada para la próxima señores yo creo que esto es lo más triste que me he topado el día de hoy esa mariposa está tratando de revivir o reanimar esa mariposa muerta y está totalmente desesperada no, no, no lo puedo creer es increíble igual que los seres humanos pobrecita o se le estará comiendo bueno no sé pero creo que lo primero que está tratando de reanimarla porque mira como está totalmente desesperada que le habrá pasado a la pobrecita ay eso es increíble nada eso es parte de la naturaleza hablando de animales nobles y no me refiero al chico que está ahí atrás sino a este caballito que está ahí como pueden ver que animalito más lindo comiendo su hierbita que lindo no me lo acerco mucho porque ustedes saben como son los como son los caballos animales que me puedan matar todo yo no me lo acerco mucho este trayecto es un poco incómodo no sé que tan cerca esté de la cámara pero bueno es bastante incómodo y largo y no hay nada de sombra por esa razón me puse esto porque yo vine ahorita de allá para acá atrás y vine sin nada y en serio fue devastador ese solo es demasiado agresivo que es así que como este camino es bastante pero bastante largo le voy a contar algo una anécdota que me sucedió en la guagua en el autobús en el cual yo vine hace un rato ah pero yo se lo estaba contando ahorita la historia y creo que no la terminé sí sí que le había dicho que siempre normalmente antes de salir a un viaje largo siempre voy al baño y cambio el aceite pero en esta ocasión pero resultó que bebí bastante agua en serio y faltando como una hora y media me dio gana de ir al baño del autobús no me gusta para nada porque qué animales es una cabra sí una cabrita no me gusta porque siempre es asqueroso y sucio pero nada tuve que agarrarme de valor y cogí para el baño y lo más interesante de todo fue que yo voy agarro como el manubrio o sea jalo la puerta y está bien dura o sea se abre pero se cierra de nuevo y yo ok parece que hay que hacerlo con bastante fuerza y volví la jale con mucha fuerza y nada resultó que había un haitiano adentro ay que santa el pobrecito yo le dije ah no disculpa y cerré la puerta y me quedé un rato sentado ahí esperando a que él salga y en un momento escucho yo dije y yo ay mi madre me fui me fui para mi asiento para allá adelante cerca del chofer y dije ay dios santo voy a tener que aguantarme tomeao después pasó como una hora y no no podía más así que tuve que ir al baño y cuando abrí esa puerta y vi ese 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 asopado ahí adentro y dije no 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 y luego que yo salí del baño me acordé que o sea pensé que lo más seguro cuando él vomitó todo eso él se limpió con las manos y con esa misma mano agarró la puerta el manubrio la cuestión esta de abrir la puerta así que yo dije no ay no ay no y estaba todo paranoico creyendo que mi mano estaba ensucia de vómito fue un desastre y al rato cuando el chofer llegó a una terminal de autobús y cuando el chofer fue para allá atrás parece que lo conocía y él dijo 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 el chofer ese hombre siempre le pasa lo mismo parece que el sujeto no tolera montarse en los autobuses estoy descansando un poco aquí antes de partir voy a revisar el celular para memorizarme un poco el mapa porque es un poquito largo le voy a mostrar miren es largo es desde aquí hasta allá arriba y lo voy a hacer completamente caminando así que esto va a ser una odisea y mi mayor temor realmente no son los animales porque en este país no hay ningún animal venenoso un animal que tente contra la seguridad de uno lo que siempre me ha preocupado son el ser humano así que no sé con qué tipo de persona me puede encontrar y lo que peor puede suceder es que me roben todo en serio ando con mi mochila bien cargada con todo allá adentro así que si pierdo todo nada me llevo quien me trajo pero nada esto es parte de la aventura si este vídeo nunca llega a subir y nunca lo ven es porque ya saben lo que pasó así que deseenme suerte primero voy a tomar agua es importante el agua en serio es lo mejor que tú puedes hacer hidratarte en serio y más con este clima con este soro que en serio no aguanta nadie pero nada voy a descansar un momento aquí voy a revisar mi mapa voy a memorizar un poco y voy hacia el norte vamos a atravesar la península de Samara el recorrido completo yo hablando obvio no lo voy a hacer porque se me caería la lengua así que lo que yo lo que yo suelo hacer es que yo grabo el recorrido completo pero sin hablar pero ese tipo de vídeo yo lo subo a mi otro canal que le voy a dejar el link por acá arriba por donde sea que aparezca y si quieren relajarse un poquito y ver el camino completo sin hablar sin comentarios sin nada simplemente disfrutar del ambiente se lo recomiendo le van a gustar suelo subir muchos vídeos ese tipo y nada y este canal va a ser un poco diferente aquí voy a hablar voy a charlar así que nada si le gusta uno se va a amar el otro si le gustan los disparates que yo hablo bueno se quedan por acá y vemos en que termina el camino del ciguayo ay pobrecita yo le voy a hacer honor a esa pobre gente en serio fue un destino muy incierto muy triste lo que ellos pasaron creen que chulo la playita pero nada chicos desde acá desde la provincia de Samaná vamos a empezar recorrido nos vamos para allá y lo que haré me iré grabando eh ambulancia bueno ya se fue cada más o menos una hora me voy a detener en la grabación voy a descansar un poco voy a charlar con ustedes que tal me ha ido la cosa que me he encontrado y nada esperemos que salga todo bien el host que me está esperando en el AirBand AirBand no se como se pronuncia esa vaina porque tiene tres consonantes y o sea como yo pronuncio tres consonantes Air al principio está bien pero BNB o sea como se pronuncia eso o sea vamos a decir AirBand esperemos que salga todo bien y no haya ningún problema que cuando llegue de que ah mira que no se pudo reservar o lo que sea usted tiene que ir a otro lugar porque va a haber problemas es mejor aprovechar el tiempo creo que son las que hora es? un segundo faltan cinco minutos para las para las dos o sea yo tengo tres horas para llegar a ese lugar o sea por lo menos a las cinco tengo que estar allá y me faltan muchos kilómetros por recorrer y yo espero que no se no hagan muchas elevaciones porque si sucede me va a llevar quien me trajo así que nada voy a hablar lo menos posible para economizar energía y nada que inicie la aventura atravesando la península y mejor dicho el camino del ciguayo este es uno de los primeros tramos esperemos que tenga ánimo y que el almacenamiento de la cámara me dé para tanto porque si no me da el almacenamiento bueno no voy a poder seguir porque es lo que yo quiero registrar el camino lo que va a suceder así que ya se acabó se acabó tanta charla chicos empezamos el camino del ciguayo